Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Miguel's Cars, siempre presentando este curso en psicología de ventas y de qué vamos a hablar ahora. Ahora, do not oversell. No sobrevendas la venta, no exageres la venta, ¿ok? Me refiero a que no exageres las bondades del producto, no exageres los features, las atribuciones que tiene el producto, el rendimiento del producto, la comparación del producto con respecto a otros productos en el mercado. Cuando digo productos me refiero también a servicios. Hay que tener mucho cuidado, ¿ok? El cliente te está escuchando, el cliente te está prestando atención porque el cliente quiere el producto. Si no, no estaría contigo, no estaría invirtiendo ese tiempo contigo, ¿ok? El cliente sabe muy bien lo que quiere, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? Llega un momento y te empiezas a desesperar. Ahí lo digo porque me ha pasado a mí también, vamos. Nada de estas cosas de las que yo hablo las he visto en terceras personas. Yo hablo de lo que yo también he vivido, pero lo he ido mejorando, he ido mejorando la técnica producto de haberlo vivido. Llega un momento en que te empiezas a poner nervioso y empiezas a pensar que el cliente necesita un poco más de información, ¿ok? Mucho cuidado con esta secuencia, con esta fase de la presentación del producto, del pitch que estás haciendo. Incluso del cierre, porque yo siempre digo hay que empezar a cerrar desde el vamos, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Te empiezas a poner nervioso y empiezas a dar cuenta de opciones, de características que tiene el producto y que de repente son ciertas, pero que empiezan a escapar un poco las necesidades que tiene el cliente, ¿ok? De repente el cliente no está buscando ese tipo de features, de opciones, de características, ¿ok? Y tú lo único que estás haciendo es confundiendo al cliente, porque el cliente empieza a decir ¡Ey! Yo vine a buscar tal producto para resolver tales y tales necesidades Y ahora se me está ofreciendo un producto que está muy por encima de lo que yo realmente necesito ¿No será que todas estas bondades que describe de una manera tan hábil el vendedor Tienen que ver con el sobreprecio que yo observo en el producto? Hay que tener mucho cuidado cuando el cliente empieza a detectar ese tipo de... Ese tipo de información que lo estaría llevando a una circunstancia en la que el cliente dice Un momentito, un momentito, vamos por partes ¿Cómo era tu nombre? Miguel Tú eres vendedor de esta compañía, ¿no es cierto? Sí, claro que sí Y dime una cosa, ¿tú me has escuchado muy bien lo que yo estoy buscando? Sí, 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 claro que sí, claro que sí, claro que sí, por supuesto Yo sé que estás buscando determinado producto, FX, 35, lo que sea Serie B, lo que sea Correcto, pero yo te mencioné desde un principio Qué es lo que yo necesito Y me parece que lo que me estás describiendo Está muy por encima de lo que cubriría mis necesidades Y es ahí cuando el vendedor se empieza a dar cuenta de que ha hecho una suerte de overselling ¿Ok? Ha, ha, ha sobrevendido el producto Ha puesto demasiado énfasis en características En descripciones del producto que el cliente en realidad no necesita En pocas palabras y en resumidas cuentas Hay que tener mucho cuidado cuando uno se entusiasma demasiado Cuando uno se emociona demasiado en la venta de un producto Una vez que tú sientas, ¿ok? Vamos al cierre Una vez que tú sientas que el cliente ya está enganchado Que el cliente ya está tomando la decisión de compra Que el cliente ya te está dando el visto bueno de compra ¡Se acabó! Cierras la boca en cuanto a descripción de producto Y lo llevas directamente a la puesta del depósito Tarjeta de crédito, lo que sea Enganchas la venta con un depósito O directamente lo llevas a la firma y a la compra del producto De manera inmediata Ya no sigas describiendo las virtudes del producto Porque la vas a cagar ¿Ok? Me pasó a mí Por eso lo comparto contigo Después lo corregí y después empecé a vender mucho Entre miles de errores que comete un vendedor Cuando se está formando, ¿ok? ¿Se entendió? Está clarísimo No hay mucho que hablar al respecto Está clarísimo, ¿ok? Clarísimo Clarísimo Yo soy Miguel Para Miguel Scars Siempre presentando este curso en psicología de ventas Yo soy psicólogo por si acaso Por eso hablo de psicología de ventas Para los críticos que tengo y muchos Adiós, chau, chau Ya regreso con un siguiente video Adiós, chau, chau